De enero de 2015 a septiembre de 2021 se habían iniciado 43 carpetas e investigaciones ministeriales por el delito de feminicidio infantil en fiscalías especializadas en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas contra niñas y mujeres adolescentes en Veracruz. A través de una solicitud de transparencia, la Fiscalía General del Estado menciona que la actualización, integración, determinación y o judicialización puede variar en el número de víctimas, así como por el número de otras muertes violentas. En el documento se da a conocer que se desprenden 19 investigaciones ministeriales y carpetas de investigación, donde se ejercitó acción penal ante los juzgados competentes, en las que se identificó al probable responsable y que se encuentran detenidos, ya sea por la ejecución de mandamiento judicial o por flagrancia, es decir, de los más de 40 casos, en menos de la mitad hay enjuiciados. De acuerdo al Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, solo se registraron dos casos de este delito en niñas, del periodo de junio a diciembre de 2021, uno se dio en la zona norte y otro en la región sur de la entidad. Cabe destacar que a estos se suma el feminicidio de la menor Fanny, de tan solo 11 años, quien era hija del exalcalde de Sosocotla, Magdaleno Pérez. Su cuerpo fue localizado con huellas de abuso sexual y violencia en la localidad de La Mesita de dicho municipio, el pasado 28 de diciembre de 2021. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que de enero a noviembre de 2021 se registraron 994 homicidios de personas de 0 a 17 años en México, donde 153 eran mujeres. Asimismo, del 1 de enero al 5 de diciembre del mismo periodo, se atendieron en hospitales 12.918 menores de sexo femenino por violencia familiar. De estos, 88.33% eran niñas. Sara Landa, Meganoticias.